¡Hey muchachos! ¿Cómo van? Hoy vamos a aprender un poco de lo que es la psicología musical. La psicología musical es una rama que se divide en distintos tipos de investigaciones, tales como el concepto musical y también la parte de investigación relacionada a la parte educativa. Es interesante y muy importante conocer los efectos que la música genera en el ser humano, ya que si miramos desde muy cerca y analizamos, la música forma gran parte de nuestra vida. Pero también puede llegar a ser utilizada como herramienta para beneficios de la salud. Las musicoterapias son terapias que a través de canales de vibraciones generan un estímulo de analgésico en el paciente y esto lo utilizan los países donde la salud es deficiente. En conclusión, si nosotros nos ponemos a pensar, la música no solo es una herramienta que solo nos sirve para distraernos o desestresarnos, la música también puede funcionar como una herramienta que puede beneficiar. En este caso, tomé el ejemplo de un estudio que se realizó en la rama de la medicina. Yo soy Henry Mantilla y eso es todo. Yo soy Henry Mantilla Gracias por ver el video.